El día de hoy seguimos con nuestro full Barcelona y vamos a hablar de tres jugadores que pese a que a mí me gustan bastante, no creo que sea tan, vaya tan entretenido, tan atractiva la idea de ver un solo video dedicado a ellos. Tal vez, sí que es verdad que uno, seguramente sí, pero vamos a hacer un triple video, una triple review como en antaño lo solíamos hacer. Y el día de hoy, pues como no, ya lo habrán visto obviamente en el título, no sé por qué hago tanto texto, vamos a hablar del tiburón, de la piña y de Pedri Potter. Como no, es lo que tenemos que hacer, así que pues vamos a comenzar deprisa, porque créanme que tengo goles de absolutamente todos y los vamos a ver. Comenzando como no con seguramente el más flojo, el de menos media, vamos a ir de menos a más, tenemos aquí al tiburón, pues básicamente media 82, es la verdad que una media, yo diría baja, pero tampoco se crean que es tan mala, ¿saben? La verdad es que es una buena carta y lo veremos a continuación, pero por lo pronto yo, deprisa, les digo, viene con 83 de velocidad, 79 de tiros, 77 de pases, 82 de regates, la defensa no la tocamos y 68 de físico. La verdad está bastante, bastante bien, además de eso, 4 de pierna mala, viene con 4 de estamina y con 4 de filigranas. Dentro de los atributos, lo que más destacaría yo es la aceleración, que tiene bastante más que velocidad de sprint, cosa que se agradece siendo un extremo. Además de eso, pues, en la parte de los tiros, ya estamos viendo que la finalización la tiene en 81, cosa que está bien, y potencia de tiro casi en 80. Lo que más destaca es posicionamiento, pero pues veremos si es que eso le ayuda o no. Dentro de los pases, pues, pases cortos, que es lo que yo más agradezco, está bien. El efecto no es tanto, pero veremos si es que los tiros de calidad se ven bien o no. Y pues, poco más que decir, la verdad, dentro de los rejos no viene con absolutamente nada, cosa curiosa. Y es una carta, la verdad, que bastante barata, menos de 200.000 monedas. Vamos a la otra banda con nuestro jugador, con la piña. La verdad es que aquí sí que sí, la cosa cambia. Viene con también 4 de pierna mala, la pierna buena es la izquierda, como debe de ser los dos extremos, a pierna cambiada. La velocidad en 90, una locura. El tiro creo que es exactamente el mismo, 79, 78 de pases, 85 de regates y 72 de físico. Está, la verdad, que muy, pero que muy bien. Además, eso viene con 4 y media de filigranas, perdón, 4 y media de estamina y con 4 de filigranas. Está, la verdad, que también muy, muy bien. Tiene un poco más de estamina, aguantará un poco más. Dentro de los atributos, lo que más destaca es, como no, la velocidad. Y ambos están muy, pero que muy parejas. Sinceramente, veremos si es que eso le ayuda o no para marcar los goles. Entonces, los tiros, pues aquí sí que es verdad que está un poco por debajo, al menos en mi criterio, en cuanto a finalización. Pero potencia de tiro y posicionamiento están muy, pero que muy bien. Así que, en teoría, los tiros lejanos deberían de irle mejor. Dentro de los pases, pues ya estamos viendo que viene con 78 de pases cortos y con un poco más de efecto. Así que seguramente la curva que cogen los tiros de calidad irá mejor. Después, en la parte de los regates, podemos ver que la estadística pura es de 87, pero 85, 88, 84, muy perfecto, muy bien. Esta piña viene con estilo, tiro de faltas de Hanna, regateor veloz y creador de juego. Ya están viendo que es bastante más completo en cuanto a estas estadísticas. Pero, eso sí, es un poco más, un poco bastante más caro. Prácticamente 10 veces más de lo que cuesta nuestro tiburón. Pero, veremos también si es que compensa, el precio compensa. Y, finalmente, tenemos a Pedri, a Pedri Potter. Muy bien, muy bien, la verdad. Medio 86, metros 74, también 4 de pierna mala, se agradece. Aquí las estadísticas ven mucho amarillo, pero después veremos si eso cuenta o no cuenta tanto. Lo que nos interesa, 78 de velocidad, 69 de tiros. Iremos a ver los goles, porque créanme que ha metido buenos goles. 82 de pases, 87 de regates. Defensa y físico, pues 67, 69. La verdad es que eso sí que podremos echarle mucho en falta. Básicamente porque es un MC. MC que, por cierto, viene con 4 y media de estamina y 4 de filigranas. Cosa que se agradece bastante. En los atributos, pues, la verdad es que lo que más destaca son los pases. Tanto pases cortos, pases largos, visión, efecto. No tiene tanto, pero, pues, veremos si llega a meter algún gol con el tiro de calidad. En la parte de los regates, también muy, muy bien. 87, 88, 89, 87 y 90. Cosa brutal. Dentro de estas características, venimos el jugador fiable, pasador largo. Viene con alto en ataque, alto en defensa. Será un jugador box to box que vaya a todas partes. Y eso sí, es el más caro de los tres. Cuesta prácticamente 5 millones y medio. Pero lo puedes conseguir, ya está viendo ahí, por 5 millones 200 mil. Así que, pues, nada. Tenemos a los tres jugadores del Barcita. Vamos a ir a ver si es que consiguen buenos o no tan buenos golesitos. Así que vamos a comenzar directamente con nuestro tiburón, con Ferran. La verdad, cosas positivas que tengo que decir de él. Yo no sabía que era un jugador tan alto. La verdad es que, en lo que estuve jugando, tampoco me dio esa sensación. Mide más de 1,80 metros, cosa que es bastante poco habitual para los extremos. Cosa que, la verdad, le da puntos. Porque uno de los puntos fuertes que tiene esta carta es el físico. Ser alto le ayuda bastante. También, a ver, creo que no vamos a meter ningún gol de cabeza. Pero, al ser alto, le ayuda bastante a poder ganar cabezazos. Incluso, por decir algo, algún cabezazo en defensa. En algún tiro libre a favor que tengas. Que te la quiten, te la despejen. Y ahí va a estar para ser pimba, cabezazo. Pero, pues, a ver, sé que eso no es lo que más importa de la carta. La velocidad, yo creo que es uno de los mayores factores que importan. Y, sinceramente, en mi opinión, miente la carta. Yo creo que tiene un poco más de lo que dice. Pero, a ver, también hay que mencionar que tampoco le crean que tanta. Obviamente, no es el extremo más veloz. Pero, tampoco es lento. Y el ser alto tampoco le hace, digamos, algo negativo. No tiene efecto grúa. El movimiento está bien. Y, ahora, lo que, obviamente, queremos ver todos. Estamos viendo los goles. Pues, básicamente, metimos goles, sí. Pero, también es verdad que yo creo que ha sido el jugador con el que más he fallado. Estando cerca de la portería. Bastantes tiros que se van, digamos, como un poco más fuertes de lo que deberían. Que terminan estando en el poste. Tiros que se van altos. Y, sobre todo, esto pasa cuando le pegas con la izquierda. Aunque tiene, me parece que eran las cuatro de pierna mala. Pues, créanme que no. Falló bastante. Vamos, ahora con Rafinha. El jugador de los tres. Que más goles va a meter. Y, créanme que aquí, pues, yo creo que sí. Se nota bastante. Que cuesta casi casi nueve, ocho veces más. Que nuestro otro jugador. La verdad, me gustó muchísimo. Y aquí va a haber goles donde metemos con la derecha. Cosa que, pues, si se fijaron, tenía la misma cantidad de pierna mala que Ferran. Pero, aquí el caso es que, de alguna u otra forma, pues, lo hace mejor. También yo creo que tiene bastante que ver con que tiene los atributos, los rasgos. El tirador de faltas de ganas, todo eso. A ver, no sé si tiene exactamente ese, pero me entienden, ¿saben? Eso es lo que quiero decir. Ya habíamos visto antes que Ferran no tenía ninguno. Mientras que nuestra fruta favorita, la verdad es que sí que tenía bastantes. Y yo supongo que eso es lo que también termina contando mucho en el partido. Es bastante más pequeñito. Es muy veloz. Eso sí, 90 de velocidad. Créanme que se nota muchísimo. Y, a ver, salvando bastantes diferencias. Créanme que me hizo acordarme de cartas pasadas de Messi. La verdad es que esta fiña me gustó muchísimo. Lo más positivo, ya lo están viendo, el tiro de calidad. Y aquí, créanme que ha habido casos donde he tirado con calidad muy fuerte y no se ha ido. No ha sido poste, no se ha ido alto. Lo que ha pasado es que los tiros de calidad van muy potentes, cosa que a mí me gusta muchísimo. Por cierto, este gol de tiro de calidad, así literalmente, prácticamente sin ángulo. Ahí dije literalmente, prácticamente, no tiene prácticamente sentido. Pero, bueno, yo aquí abusando un poco de la gramática española y poco más. Aquí vean un gol, tiro de esquina, que nos cae. Eso me gusta. Es un jugador que está muy cerca de la media luna cuando termina un tiro de esquina y te puede quedar algún baloncito como ese. Aquí, por cierto, Lewandowski que falla, pero ahora veremos. Obviamente no vamos a hacer un gol de tiro de esquina porque es bastante pequeñito, no tiene tanto cabezazo, no tiene tanto salto. Pero aquí, Ferran, nuestro tiburón cabecea y, atentos, tiro de calidad con la derecha de espaldas a la portería termina siendo gol. La verdad es que estoy muy, muy contento y, pues, a ver, en cierta forma es un jugador que cuesta lo que cuesta, pero yo, sinceramente, creo que si lo vale. Si quieren algún extremo veloz de las cinco grandes ligas brasileño, pues este jugador, a mí, la verdad, es que me convenció. Me ganó bastante, pero quedó bastante bien. Y me parece que este golcito será nuestro último, o si no es el último, quedarán dos. Y nos pasaremos a hablar de Pedri, jugador que, a ver, yo aquí aprovechando un poco la confianza y que va a dar una asistencia. Voy a pasar a hablar de una vez de él. La verdad, yo, en lo personal, bueno, agradezco en cierta forma que el juego actualmente sea un poco más lento que la temporada pasada. Porque ya vimos que tiene tres estadísticas en amarillo y la velocidad era una de ellas. Pero yo, sinceramente, nunca lo llegué a sentir lento. No sentí que le ganaron la espalda, ni que se tardara, ni nada por el estilo. En cuanto a los tiros, atentos aquí, tirito y gol. La verdad es que lo que más hice con él no fueron tiros de calidad contra todo pronóstico. Sino que lo que hice terminó siendo a tiros simplemente de apretar el botón y que sea lo que Dios quiera. Ni tiro de calidad, ni amago de tiro, ni tiro potente, ni vaselina, nada por el estilo. Y, pues, a ver, jugadas como esta va a haber bastantes. Es verdad que no tiene tanto tiro, pero tiene un punto a favor, una... No sé si decirle skill, algo tiene esta carta. Que de una u otra forma termina dando pase iniciando en la jugada a los Xavi Iniesta. Pero se adelanta bastante y termina estando solo, digamos, cambiando el lugar con el delantero. Y, pues, haciendo los goles más fáciles. Porque, es cierto, no tiene tanto tiro, pero también yo creo que esa estadística también miente. Si tuviera, yo qué sé, 74, 75, estaría perfecto. Y, vaya, es perfecto porque es lo que yo sentí, básicamente. En cuanto a los pases, pues aquí sí, como les dije, el Xavi Iniesta del presente. La verdad es que me gustó muchísimo. Pases al pie que van al pie, pases altos que van altos. Sinceramente, todo de maravilla. Y, pues, poco más que decir. Si acaso podremos pedirle un poco más de físico, un poco más de defensa. Y eso, créanme, que sí que no lo tuvo. Pero, por lo demás, este es el último gol. Así que vamos a comentar lo final. Y, pues, nada. Llegamos así a la conclusión de este video. La verdad es que, pues, se intuía nuestro tiburón. La verdad es que ha metido goles y me funciona bien. Pero, obviamente, comparado con los otros dos, es el más flojito de los tres. Sobre todo, yo le echaría en falta que, normalmente. Y esto, a ver, tiene que ver porque yo supongo que es así bastante porque se fía o se guía de la vida de verdad. En verdad es que muchas ocasiones llegó a tener. Eso es verdad, ¿eh? Muchas ocasiones tuvo, pero la mayoría o bastantes las fallaba, las tiraba al poste altas. Y, pues, vaya, es como un poco como en la vida de verdad. Pero, pues, a ver, el lado malo se va. Malo, entre comillas, ¿saben? La verdad es que estoy contento. Rafinha, la verdad es que me gustó muchísimo. La velocidad estuvo muy, muy bien. El movimiento, los tiros, sobre todo los tiros lejanos, los tiros de calidad. La verdad, yo se los aconsejo. Es un extremo brasileño, medio 84, de la liga. La verdad es que yo considero que el precio está bastante, bastante bien. Y, finalmente, Pedri Potter. Pues, a ver, lo que vimos fueron los goles. Pero, créanme, que Pedri impacta mucho más en el juego de lo que los goles dicen, ¿saben? Los pases y los regates, créanme, que le ayudan bastante. Sobre todo porque, ya les digo yo, es un jugador, un medio que es más creativo que goleador. Así que, pues, nada. La verdad es que con los tres yo estoy bastante, bastante contento. Pronto veremos si viene video ya sea de La Defensa o, seguramente, de Lewandowski, de The Young y de Wundogan. Pues, próximamente, videos, pero individuales. Así que, nada. Por lo pronto, yo me despido. Y, ya si es eso, nos vemos en la próxima. Así que, nada. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!